Administración del conocimiento ¿Por qué se hace necesario la administración del conocimiento para las organizaciones? Imaginen ustedes que de un día para otro, todos los colaboradores de una empresa decidan marcharse. ¿Cuán fácil o difícil le será a la empresa poder nuevamente retomar cada una de las funciones que estos colaboradores venían desarrollando y poder presentar o llevar a cabo los servicios o productos a sus clientes? De la información al conocimiento Hemos hablado en sesiones anteriores la importancia de los datos y cómo estos permiten construir una información. Ahora vamos a pasar de la información al conocimiento y podemos entender que de la información al conocimiento se da a través de la experiencia. Poseer información sobre un determinado tema no es lo mismo que poseer conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. Es una actividad esencial de todo individuo en su relación con su entorno. Es aquel conjunto de saberes que como veremos se dan a diferentes niveles, que poseemos sobre algo. Todos nosotros tenemos conocimiento, pero el nivel y el grado de conocimiento es distinto. Modelo Nonaka Takeuchi Este modelo está en base a dos científicos japoneses, Nonaka y Takeuchi, que desarrollaron una metodología para administrar el conocimiento dentro de una organización. Entendieron entonces que existía dos tipos de conocimiento, el conocimiento explícito, fácil de comunicar y de llevar de un lado a otro, y el conocimiento tácito, que se encuentra en la mente de las personas y difícil de transmitirlas. Bajo este modelo de Nonaka Takeuchi se presenta la siguiente gráfica, el cual permite administrar el conocimiento. Esta gráfica también podemos encontrar muchos modelos bajo una espiral, porque el conocimiento constantemente va creciendo, constantemente se va incrementando dentro de las personas y también en las organizaciones, basados en el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. A este modelo también se le conoce como el modelo CECI, por las iniciales de socialización, exteriorización, combinación e interiorización. Para gestionar el conocimiento dentro de una organización, hoy en día existen diferentes herramientas, que van a permitir compartir el conocimiento de cada uno de sus colaboradores con la finalidad de alcanzar los objetivos organizacionales. Entre ellas podemos mencionar a WordPress, Confuse, Jammer, Slack, etc. Mejora de la Toma de Decisiones Hoy en día las empresas utilizan diferentes tipos de sistemas empresariales para mejorar la toma de decisiones. Una de las herramientas más importantes que las organizaciones cuentan es los ERP, que significa Planeamiento de los Recursos Empresariales. Los ERP son soluciones estándares de software que integran todos los procesos del negocio, brindando información confiable, oportuna y de mayor calidad. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, los ERP se van a encargar de distribuir la información, pero tienen una base de datos centralizada. A continuación haremos una comparación de dos organizaciones, una que no cuenta un ERP y otra que cuenta con un ERP. En la imagen del lado izquierdo podemos notar que existen islas informáticas. Cada área almacena su propia información, pero no existe una comunicación directa entre ellas. Esto, de alguna manera, genera cuellos de botella y demora en la toma de decisiones. En la imagen que está al lado derecho, podemos notar que esta organización cuenta con un ERP, una base de datos centralizada, y todas las áreas se comunican mediante la base de datos, ingresando y sacando información oportuna en el menor tiempo posible. En la actualidad, existen diferentes organizaciones que brindan servicios a empresas proveyendo un ERP. Las más importantes podríamos indicar que es Oracle y el SAP. Sin embargo, existen otros proveedores de este servicio que brindan soluciones a organizaciones automatizando sus procesos y facilitando la toma de decisiones. De la teoría a la práctica Pine Hearts es una empresa líder en el sector de fabricación de ropa deportiva, con presencia internacional y oficinas en Honduras, Atlanta y Suiza. Ha presentado un importante crecimiento en los últimos años y visto el alcance, los que ha llevado a la necesidad de integrar un sistema que le ayudará a gestionar todas las operaciones de la empresa. Para ello, apostaron por INTX, APRAL y TEXTIL, una solución que se adaptó tecnológicamente en los procesos de la compañía requerida. Como podemos notar entonces, que los sistemas de información ayudan a las organizaciones a sistematizar mejor su información. Conclusiones La importancia de gestionar el conocimiento a las empresas se ha visto necesario y fundamental como desarrollo y pilar de crecimiento de las organizaciones. El uso de los sistemas empresariales apoya a automatizar los miles o millones de procesos al momento de enviar información de un lugar a otro. Estos sistemas empresariales ayudan a las organizaciones a obtener ventajas competitivas. Estos sistemas empresariales 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 Gracias.